A ver, rata, ¿tú me estás pidiendo explicaciones a mí? Mire, no me importa que me tenga todo el día encerrado en una ratonera y que me obligue a hacer todo lo que no quiero hacer, siempre y cuando usted saque a mi papá de la cárcel. Si te dije que voy a sacar a tu papá de la cárcel es porque lo voy a hacer, pero es un trabajo lento y delicado. No tengo por qué darte explicaciones a ti. Quiero que me explique qué está haciendo por él, señora. Bájame el tono, Margarita. ¿Y si no quieres que te hable así? Ándate, ándate ahora, ándate. Pero tu papá se va a morir en esa celda. Piénsalo un poco. Quiero todo barrido y ordenado para mañana. ¿Me escuchaste? Gracias, super. A ver, está impecable. Muy, muy bien. Gracias. ¿Qué te demoraste? Es que estaba llena rulos, viejo. Oye, lo único que quiero ahora es ver el partido. ¡Sachi! Sí. Ya, lo mostramos. Oye, te invitaría a ti y vos, pero ya como sé que me voy a decir que no, mejor no te digo nada. Bruno, hoy quiero irme a mi casa y olvidarme de este trabajo, te juro. ¿Qué pasó? Nada. Ah, ya, ¿cómo que nada? Seguí achacada por la pelea con la señora Estela. No, no es eso. No importa, Leo. ¿Querés que me quede aquí esperando a que me encuentre ya? ¿Y no veo el partido? Ya. Bueno, sí, me peleé de nuevo con la señora Estela. ¿Sabés qué? Yo es que tú me harías respetar un poquito más por la señora Estela. Porque se nota que te necesita. Y mucho. Así que no te dejes pisotear o no exigele respeto. Ella no conoce esa palabra. Bueno, está bien. Yo tampoco te conozco a ti, pero me imagino que eres una mujer increíble. Así que ya, oye. Lucha por lo que quieres. ¿Qué quieres? ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡No, cómo va! Estás jugando bien. ¿Viste cómo se pasó el soltón? ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! Oye, ¿será que el blanco este cabrón es un marciano? ¡Es de otro planeta! ¡Vamos, vete! ¡Que se mantenga así! ¡Vamos, vete! ¡Hola! ¿Me he perdido de algo? ¿Alguien metió un gol? ¿Quién te invitó? ¡Ay, yo lo invité, yo lo invité! ¿Por qué? ¡Ay, aquí hay un huequito! ¡Un huequito, un cuerpo enorme! ¡No! ¡Dame que... ¡Dame que... ¿Está libre o no lo veo? ¡No, no, no! ¡Pipe Gol es un monstruo! Yo cacho que se lo guían al Real Madrid. Se dice monstruo. Eso. Monstruo. Oye, cuando yo te diga tres, tú vas a decir algo, ¿vale? ¡Ya! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Venga, tía! ¡Venga, venga, venga! ¡Gol del fin de gol! ¡Gol! ¡Mira, mira, mira! Teo, teo que no está viendo tú y no están en el arco contrario incluso. Es que me equivoqué. Fue una jugada muy buena. A ver, señorita. Pásamelo. Sí. No vas a ir para ningún aparteo. Aquí, los dos juntos, congelados. A tú. Su mensaje fue recibido. ¿Qué hacen mandándole un mensaje a Emilio desde mi celular? No, 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 ni un mensaje. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esto me lo van a explicar muy bien los dos. ¡Chul! ¡Chul! ¿Qué querés? ¡Pórtate bien, cabrito! Los pipecitos, los dioses están contigo. Vamos, vamos, vamos. Sí, mucho más más de diabo en la tele. Arriba y cruzado. Arriba y cruzado. Margarita, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué? No me desconecte. Ya tengo súper claro lo que le voy a decir. Es muy importante. ¿Qué haces en mi casa, rata? Señora Estela, buenas noches. Vine a informarle que lamentablemente decidí no limpiar la peluquería, no barrer y no hacer nada. Déjanos solas, Lina. Sí, como te digo. Y tú, rata, sal por la misma puerta que entraste, de lo contrario. No me amenace porque ahora las preguntas las voy a hacer yo. ¿Qué te has imaginado? Quiero saber cuál es la prueba que tiene para sacar a mi papá de la cárcel. No seas insolente. Y usted no sea mentirosa. Porque si sigue mintiendo, ¿sabe lo que va a pasar? Lo que le va a pasar es que usted lo va a pagar muy caro, fíjese. La que lo va a pagar muy caro eres tú. Porque voy a llamar inmediatamente a los carabineros para que te saquen a la fuerza de mi casa. ¿Qué? No, ya, vengo. Sáqueme a la fuerza, total. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a salir a la calle y voy a gritar a los cuatro viendo su secreto. Voy a decir que Danilo es su hijo. El problema de este cabrón es que se cree bueno para la pelota y es tonto. Es tonto porque se pasa carreteando, se la pasa tomando y no se dedica a jugar fútbol. Y está en ese momento. El hombre que le pone ha sido un simple partido de fútbol. Un partido de fútbol, el partido del campeonato. Sí. Campeonato nacional de Caluá. Más encima me hizo perder 50 lucas en la media apuesta que tenía. Shh, shh, shh. ¿Van a entrevistar ahora? ¿Qué? Si no saben ni hablar, ¿qué lo van a entrevistar? Si este primate hasta habla con falta de ortografía, mira. ¿Qué va a decir? Pipe, vos cuéntanos. ¿Qué pasó con el penal? ¿Era el gol del campeonato? No, no estuvimos bien. Habíamos estado entrenando penales en el entrenamiento. Yo me paré bien. Chisté un lado, salió para el otro. ¿Qué? 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 No, ya, a por ahora no. La hinchada está molesta. Me imagino así. Los partidos se ganan con goles. Bueno, fallé. Cuando más gente más me necesitará. ¿Se acabó el sueño de jugar en Europa? Este cabrón lo van a masacrar, ¿eh? ¿Qué Europa, por favor? ¿Qué Inter de Milán? ¿Qué Manchester? ¿No lo van a recibir en los potreros, este pendejo? ¿Con cuea? ¿De dónde sacaste que Danilo es mi hijo? ¿Qué estupidez es esa? No, usted me dio ojo y oído en toda su peluquería. Usted me dio ese poder, señora. Esa información no es verdadera. ¿Y si le digo que la escucha hablando con la señorita Lina? ¿La escuchaste mal? No. Usted le hizo exámenes a los tres peluqueros para saber cuál era su hijo. ¡No te metas en mi vida! Yo no quiero meterme en su vida. Quiero que saque a mi papá de la cárcel. Y le doy un mes. Un mes para que lo saque. Emilio. Este me te echo de menos. Mucho. No, no, disculpa, pero... Ay, no, ¿qué? No fui yo la que te mandó el mensaje. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si lo acabo de leer decía, te echo de menos. Y más encima con falta de ortografía. Sí, sé perfectamente lo que dice, pero... ¿Sabes qué? Creo que es un tema que no deberíamos hablar por teléfono. ¿Puedo venir a mi casa, por favor? Estás loca si crees que mis abogados van a sacar a tu papito de la cárcel en un mes. Eso es imposible. Entonces, por lo menos, cuénteme cuál es la prueba que tiene, pues, señora. Hay un sospechoso, Margarita. Una persona que tenía motivos suficientes para querer acabar con la vida de mi marido. No le puedo creer. Señora, ¿por qué usted culpó a mi papá? Porque estaba en shock. Y quise creer lo que todos creyeron. Pero, con el paso de los años y debido a las cosas que han ido sucediendo, me doy cuenta que existe una persona muy hábil, muy astuta, que nos hizo creer a todos que tu papá fue el asesino de mi marido. ¿Pero quién es? Mis abogados están recabando esa información. Pues, Margarita, tienes que tener paciencia. No, no, ¿qué paciencia? He tenido toda esta paciencia. Mi papá también. No quiero saber el nombre de esa persona. Pero es que si yo te doy el nombre de esa persona, yo entonces voy a entorpecer esa investigación. Y supongo que no es eso lo que tú quieras. ¿Sabes qué? Parece que no lo estoy creyendo nada mucho, señora. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Cálmate, Laura. Yo le dije a la Margarita que viniera a hablar conmigo. No, hace tiempo que hay secretos entre esta mujer y tú. ¿Qué estás haciendo acá? No te voy a soltar hasta que me digas qué estás haciendo en mi casa.